La Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología presentó en la Plaza Cívica las diferentes ofertas de instrucción profesional en el exterior que financia el Estado ecuatoriano a través del IS. En la llamada Feria del Conocimiento, los estudiantes que están próximos a culminar el sexto año de educación y convertirse en bachilleres de la República, conocieron sobre las diferentes becas de estudio que el Estado ecuatoriano pone a su consideración. Las becas consisten en financiamiento para realizar los estudios que cubre manutención, pasajes de ida y vuelta en el caso del extranjero, un seguro de vida y de salud también, así como todo lo relacionado con los temas académicos, investigación, realización de su tesis, etc. En la provincia de Esmeraldas, 85 estudiantes son beneficiados con este tipo de becas y hoy están cursando la educación superior. Agradecemos a nombre de los estudiantes de nuestra universidad que fueron becados en el sistema de nivelación, alrededor de 85 estudiantes y ya están recibiendo sus recursos. El gobierno ecuatoriano cubre en su totalidad los costos que genere la colegiatura y la manutención. Existe un grupo determinado de carreras que son las financiadas. Entonces nosotros financiamos carreras relacionadas con ciencias de la vida, con producción e innovación, también todas relacionadas con, por ejemplo, medicinas, ingenierías y también arte y cultura, es algo que se financia. Emily Medina, estudiante del último año de la unidad educativa Liceo Naval, destacó el aporte a la educación del gobierno nacional y pidió a sus compañeros aprovechar estas oportunidades. Estamos preparando para tener un mejor futuro y si podemos ir al exterior a seguirnos preparando, lo haremos. Una amplia posibilidad para no solamente las personas comunes y corrientes como tú, como yo, sino solamente para todos, para las personas discapacitadas también. Marcos Villavicencio, representante de la CNC en Esmeraldas para el programa de nivelación, comentó en esta entrevista que en Carchi los estudiantes esmeraldeños serán parte de una gran feria en la que se expondrán los diferentes proyectos que empezaron a ser elaborados y ejecutados dentro del plan de nivelación. 23 y 24 en la Politécnica del Carchi tendremos la presencia de una delegación de Esmeraldas para expresar y presentar nuestro trabajo de investigación de los jóvenes de nuestra universidad del sistema de nivelación. Carlos Sosa, Telecosta.